y continuamos en salud en familia no se nos puede olvidar este último detalle una de las cosas mayores que nos afectan a miles y millones de personas en Puerto Rico y es el sedentarismo y quiero que pongan esta imagen ahora para que puedan ver y se reflejen algunos de ustedes ahora mismo y para que vean los daños de estar sentado mucho tiempo problemas cardiovasculares aumentan un 270% esos son los paros cardíacos diabetes aumenta un 160% osteoporosis, fracturas, cáncer de colon sobre un 100% hipertensión arterial 70% y cáncer del mama hasta un 60% miren esto, esto son solamente de estar sentado así que ¿por qué le decimos esto? porque ahora vamos a hablar de los consejos de los cambios que hay que empezar a hacer para evitar esto pero si no entienden la importancia de lo que quieren evitar pues no vas a entender el por qué necesitas empezar a hacer más ejercicio estar más activo, visitar el quiroprástico y comer mejor si no hacemos estos cambios tan importantes entonces vamos a empezar con los consejos tú quieres comenzar, te ves como que lista claro estás lista, yo sé que comenzaste a estar lista vamos a comenzar a ser más activos miren, si no podemos si no podemos ser activos en la mañana antes de comenzar el día lo cual, mira ponerla un ratito más antes mira, por lo menos unos 15 minutos de hacer algún tipo de actividad física de acuerdo a tu cuerpo puede hacer entonces el cambio como tal en tu vida que manera esa es grasa si no, mira si no puede en la mañana pues entonces en la tarde después que llegue el del trabajo eso todo depende a su gusto como tal pero lo importante es mantenerlo tú sabes que una recomendación que yo siempre doy y mi esposa Andrea me mata por esto porque ella dice con tanto estacionamiento cerca yo siempre busco el más lejos y eso es una recomendación buena porque te obliga a caminar ella se molesta conmigo pero ella sabe yo creo que papi tiene el mismo problema porque yo creo que él lo hace sin querer yo busco siempre el lejos el más lejos sí y la verdad es que cuando tú quieres buscar un parking en un estacionamiento cerca están todos los animales perdón la expresión que te quieren y eso puede ser latino que te quieren llevarte coger el parking más pegado a la entrada además yo dije mira ya entralo allá adentro a la tienda viste me salió el carácter latino pero es una cosa brutal yo dije mira yo no quiero estar peleando allá abajo por un parking mira aquí hay 10 vacíos aquí vamos y que pasa hacemos ejercicio estamos activos moviéndonos porque es algo que vas a estar no y peor es que se queda alguien ahí sentado esperando a que salga alguien de los primeros tres de la línea sí 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 yo estoy aquí hasta que se vacíe uno de ahí cerca los que no saben que esos son los que trabajan allí sí no pero el otro que es importante es usar escaleras cuando puedas usar escaleras en vez de en vez de elevadores eso es bien importante pero bien importante también es ver si tú puedes subir las escaleras tenemos un juego en la oficina de canóvanas porque tú tienes la opción de coger escaleras para el segundo piso es cómico porque el paciente dice bueno cuando yo comencé yo siempre tenía que coger el elevador pero yo les reto que eventualmente pues cojan la escalera porque sabes tienes que pones el corazón a la latina hacer ejercicio de una vez y muchos se ríen ahora y tú lo escuchas no sale a la espera diciendo contra cuando yo venía aquí era elevador obligado y ahora pues puedo subir la escalera y pues si tú quieres hacer todos estos cambios evitar el sedentarismo que eso es lo que tú sabes que lleva efectos cardiovasculares cáncer y todas estas cosas que estuvimos hablando pues si tu cuerpo no está bien de un principio no puedes hacer todo esto ok así que lo más importante y ustedes nos han visto nosotros hablando de esto pues empezar contigo mismo y más adelante vamos a estar hablando sobre la quiropráctica y los beneficios que te puede ayudar a que puedas hacer todas estas otras cosas que te van a evitar todos esos otros problemas que no queremos ni volver a mencionar ¿sabes algo que me gusta y algo que también yo recomiendo mucho decir si está toda la familia en la casa o estás con tu hija o con tu hijo mira váyanse a caminar dejen el Netflix ahora otro momento váyanse a caminar aprovechen borra eso dejen tiba a tv para otro momento lo graban y lo ven después yo no sé qué es eso váyanse a caminar juntos y así el tiempo es crucial el tiempo que uno comparta comparta con alguien es bien crucial pero de todos modos antes de que empiece la cancioncita ¿quieres identificarte? vamos a empezar con eso por si acaso para comunicarte con nosotros para comenzar con tu cuerpo ¿verdad? para que puedas hacer todas las cosas correctas para que te orientemos sobre la nutrición sobre los cambios los ejercicios adecuados para ti porque eso es algo de eso personas piensan que puedan hacer muchas cosas se terminen lastimando entonces pues tienen que volver después así que antes de eso oriéntense con nosotros teléfono de Sostrema Oficina en Canovana San Juan y Ponce teléfono de Canovana es el 787-221-8828 estamos justo al lado de los outlets de la ruta 66 bien fácil acceder del área este de Puerto Rico y la oficina de Ponce en la Rambla Plaza teléfono es 787-221-3978 ahí estamos bien bien accesibles sabes que en Ponce tenemos un programa que pueden llamar los que son del área que nosotros los llevamos de compra al supermercado ¿verdad? y les enseñamos las cosas correctas para consumir así que esos son espacios limitados pero si les interesa esos corren diferentes eventos todo el año que hacemos esos eventos gratuitamente para nuestros pacientes y los que les interese y los lloros ustedes tienen el colmado cerquita sí porque está justo al frente así que van todos caminando yo les digo nos vamos de excursión yo les digo a todos agárrense las manos que vamos a cruzar como que y es los eventos que más se llenan este porque vamos área por área y enseñamos todo eso que es bien chévere inclusive pueden viajar de cualquier parte para correr para comunicarse en San Juan en la avenida Jesús de Piñero la número 1051 nos pueden llamar al 787-277-5966 y algo que nosotros hacemos es que damos charlas damos talleres educativas explicando de cómo funciona tu sistema nervioso entonces cómo tomar control de tu salud nos pueden llamar a cualquiera de las oficinas que la estamos haciendo toda la semana mensualmente también para seguirnos por Facebook hay un par de páginas que nos pueden seguir está la clínica quiropráctica Yarot Sierra que ponemos información ejercicio hasta de escoliosis tenemos nos mantenemos activos para seguir dándole consejos así que son importantes que sigan esta información y pues claro la página de salud en familia la página de Health Magnetic Story la página de Health Chiropractic Amor están todas accesibles con información nueva hay que buscarlas a todas ok todas y dale like dale like share compartan compartan esta información con sus amistades con sus familiares para Health Magnetic Store Amor donde vas a encontrar los productos que te van a dar la mejor calidad de vida están las almohadas están los accesorios magnéticos los suplementos naturales está las bandas para hacer ejercicio todo eso que te puede hacer a ti tener un mejor día además de la quiropráctica lo vas a conseguir en Health Magnetic Store Amor el 787-782-5767 energiamagnetica.com y nada yo les fomento a ustedes que quieren conocer la guía de salud para el consumidor y profesional el poder del imán les recomendamos esta información que es escrito por la doctora Sierra esto es un legado espectacular que es para poder conocer y poder atender hacer el uso de los campos del campo magnético a mi me encanta el libro porque te dice cuanto tiempo cuanto tiempo debe utilizar el imán en esa región que polo debe utilizar y habla de todo tipo de condiciones de la A a la Z tiene la historia también son dos libros incluidos en uno que también está incluido el libro del doctor Sierra que ya de por si son libros sumamente valiosos pues ahora tienen todos los estudios nuevos y hay información de la diabetes también de muchas cosas hipertensión tiroides de todo lo que hablamos de la A B así que todo esto que estamos dándonos es su herramienta la educación que usted está recibiendo hoy en el tiempo porque ya tú sabes cuáles son los factores más comunes que te pueden afectar a ti las condiciones más comunes y ya tú sabes si tienes la disposición alta en tu casa tú sabes que tú tienes control sobre eso y tienes que hacer los cambios que te estamos enseñando entonces estamos aquí para darte la guía y ayudarte pero muchas veces si necesitan esa ayuda adicional una guía más en directo para poder hacer los ejercicios caminar bien hacer comer mejor pues para eso que estamos y para eso que nos pueden llamar para una orientación una consulta para ver cómo mejor lo podemos ayudar y ayudarlos a lograr lo más importante que ustedes tengan calidad de vida puedan disfrutarla y pues estén sin dolor y sin molestia porque eso no es vida eso no es vida eso no es vida y eso es a cualquier edad no es llegar a que te explote algo vamos a hacerlo desde antes que explote y hágalo siempre hágalo siempre en que la familia completa es el que exacto y vayan en familia de familia y de verdad que es menos costoso la prevención porque cuando uno está enfermo ya de por sí la salud te va a salir más costosa queremos ayudarlos y evitarles ese problema así que tomen acción ya y así es y no y tienen que tú sabes si están atravesando por algo es un día a la vez un paso a la vez no todo como dice Roma no se dice un solo día tú sabes todo es poco a poco no hay que tener esa prisa ese resultado y todos los cambios comienzan dando ese primer paso ¿verdad? así que ¿quién necesita mantener un sistema nervioso saludable? hello todos nosotros todos 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 así que doctor tienes algo que yo le voy a dejar un mensaje este mensaje es bien bien curioso te invito a sonreír yo pago vamos para allá si tú pagas yo voy esa es otra cosa la tina el número de personal del doctor para eso es otra cosa también latina el 187 hay comida vamos para allá pues mira ya ahora mismo vamos todos a sonreír eso es lo más lindo de todo sonreíamos la mejor sonrisa les hablo el doctor Jorge que tengan un bello día que tengan un bello día la doctora que tengan una semana espectacular con gusto te habló la doctora Alexandra Yarot y el doctor Jorge Yarot nos veremos pronto te lo más te lo más Gracias.